¡Hola, Canary People! Bienvenidos a Carlos SNFood, el canal más loco y divertido del YouTube. En el vídeo de hoy nos vamos a enfrentar a... ¡Rollitos de primavera! ¡Rollitos de primavera! ¡Qué locura! ¡Vito chinito! ¡Un poquito chinita! Oye, pero es una locura, ¿no? ¡Nah! Para mí no. Bueno, no. Bueno, pero tenemos que contar por qué sales en este vídeo. Sí, claro, pues se tardó un buen rato. Porque la semana pasada me enfrenté a un reto yo solo, que fue una tontería. Pues lo dejo por aquí arriba, si todavía no lo habéis visto. Y gané. O sea, ¿y tú dijiste que si ganaba, volvías a salir? Bueno, ganó porque iba solo, porque si no, tampoco. Eso es verdad. Bueno, pues... ¿y diréis dónde nos encontramos? Eso es verdad, que se lo estarán preguntando. Sí, ¿no? Pues nos encontramos en Alcalá. Mirad qué pedazo de playas tenemos. Cualquiera podría decir que no es el que estamos en invierno. Sí, se parece más bien veranito. Una tumbonita ahí en la playa y ¡ala! ¡Joder sol! Pues sí, pero ya tendremos ocasión para ello, porque hoy tenemos un reto que preparar. Pues sí. Bueno, vámonos para casa. Os dejamos una miniatura de las pedazos de vistas que tenemos aquí. Y sin más dilación, ¡dentro vídeo! Y bien, Ganery People, ya estamos en la mesa de operaciones, donde comemos siempre, donde hacemos nuestros retos. Y hoy, Tamara, ¿tenías ganas de echar tu nuevo reto conmigo? De echarme un nuevo reto y de comer. ¡Hombre! ¡Hombre, tú siempre estás preparada, eh! ¡Siempre! Te me estás convirtiendo últimamente famosa. La gente apoya mucho de que tú participes en los canales, en el canal mío. No creo que sea para tanto. Sí, sí, eso es lo que dices tú. Pero sí, vamos leyendo los comentarios en Instagram y en Facebook. Que, por cierto, quien no nos siga, nos puede seguir, bueno, me puede seguir en Carlos SNFood, que voy a contestar a todo lo que me digáis. Y también a mí en CDT Challenge. También la podéis seguir, que todavía no tiene vídeo, porque pronto, muy pronto, se va a lanzar a un nuevo reto en su canal en solitaria. Y yo creo que va a estar complicada la cosa. Bueno, vamos a explicar de qué va el reto. Son rollitos de primavera, la cosa va de chinos, tranquilo, lo he comprado en el súper. En el Lidl, donde siempre compro, porque es lo que me pilla más a mano. Qué raro, ¿no? Señores de Lidl, me tienen que hacer un bono VIP. Ahí lo dejo. Bueno, ahora sí, vamos a ir en serio. Vamos a presentar el vídeo. Venga. Rollitos de primavera, como estos mini rollitos de primavera vegetales, que son 400 gramos. Y, ojo, este es uno para ti. Venga. Y ahora, y otros rollitos para mí. En total son 20 mini rollitos cada uno, que esto al fin y al cabo serán 10 rollitos en total. A ver en cuánto tiempo nos lo podemos comer. Esto no es ni 5, ni 10, ni 20. Esto es cuánto tiempo tardamos en comérnoslo. Entonces, ¿va a meter caña a la cosa? Vamos a meterle caña, sí, señor. Bueno, vamos a prepararlos. Vamos a hacerlos. Sí, sí, tú, mucha cebo, bandida. Eso. Vamos a prepararlos y regresamos. Segundito para ustedes y unos minutos para nosotros, porque lo que tarde no tarda. Dicho. Vámonos. ¡Y voilà! Ya tenemos nuestros rollitos de primavera. Pensaba, Tami, que serían como 10 rollitos, pero no, no, para nada. Son alrededor de 4 rollitos. Mira, 5, 1, 2, 3 y 4. 4 rollitos. Oye, pues vea esos rollitos que te comes tú, entonces. ¿Estos que son rollitos o burritos? O burritos. Es que mirad lo chiquitines que son. Son muy chiquitines. ¿Y qué? ¿Es más fácil para comer? Claro. Venga, 20, vamos a darle crono. Dígame, te la caña, ¿eh? Vamos a darle caña, venga. ¿Preparados? ¿Estamos preparados? Yo no es mejor. Bueno, vamos a darle crono, venga. A ver. Que si ya les da, se nos va a poner los tiros. Venga, vamos. Venga, ¿estás preparado? 3, 2, 1... ¡Comenzamos! 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 Sí. lo hemos conseguido casi 6 minutos, ¿no? 4.48 Tami, 5.51 6 minutos yo estaba bueno, ¿eh? Sí, la verdad que sí lo último se me estaba haciendo ya un poco como, ah, pesadito pero bueno, hemos conseguido segundo reto que consigo el primero con Tami uff bien estoy contento pues nada Tami, hasta aquí el vídeo de hoy una manita arriba si os ha gustado suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Sí, claro ¡Adiós!